Pero bueno, eso yo creo que ya depende mucho de mi mamá, yo la quiero ver feliz, trabajando con pareja, sin pareja, como ella quiera estar, pero que esté feliz. Así defiende Sofía Castro a la gaviota de quienes aseguran que se ha hecho arreglitos estéticos. La actriz salió en defensa de su madre, Angélica Rivera, quien fue la primera dama de México, ya que ha sido el blanco de muchas críticas. Sofía Castro da la cara por su mamá, conocida por su personaje gaviota en la telenovela Destilando Amor, luego de que se rumorara que en las últimas fotografías que ha publicado en sus redes sociales parece haberse hecho algunos arreglitos. En ese sentido, la intérprete de 23 años aseguró que no son ciertos tales rumores, ya que no se ha realizado ninguna cirugía estética. Además, indicó que para ella Angélica siempre ha estado igual de hermosa. Para nada, siempre comparto votos con mi mamá, siempre ha estado así de guapa, siempre ha estado hermosa, siempre ha estado con ese pelo rubio espectacular, no, la verdad es que no, no se ha hecho nada. En relación a que el exesposo de su madre, el expresidente Enrique Peña Nieto, anunció hace poco que se encuentra en una relación con la modelo Tania Ruiz, la hija de la ex primera dama, reaccionó asegurando que solo desea verlos felices. Si ellos están felices y están contentos, tengan la decisión que tengan, tengan pareja, no tengan pareja, yo siempre los apoyo, siempre los apoyaré. Asimismo, dijo que si su madre desearía iniciar una relación con alguien, solo depende de ella misma. También manifestó que su único deseo es la felicidad de la intérprete de Mariana de la Noche, con o sin pareja. Pero bueno, eso yo creo que ya depende mucho de mi mamá, yo la quiero ver feliz, trabajando con pareja, sin pareja, como ella quiera estar, pero que esté feliz. Con respecto a la relación que lleva con su primo Cristian Castro, indicó que su cariño es tan estrecho que lo apoyará en las buenas y en las malas. Que lo apoyo siempre, que lo adoro. Somos familia, estoy para él, para apoyarlo. Asimismo, habló de la corta relación que tuvo con Juan Pablo Gil, asegurando que aunque fue poco tiempo el que duró su relación, la amistad entre ellos continúa. Duramos muy poco, fueron un mes de noviazgo. Lo intentamos, no funcionó y quedamos como muy buenos amigos. Lo quiero mucho, le tengo mucho cariño y deseo que de verdad le vaya muy bien. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.